Es Miguel. Miénteme, como siempre. Por favor, miénteme. Una piedra en el camino. Me enseñó que mi destino. Además de eso, díganme quién no conoce a Vicente Fernández, Ana Gabriel, Juan Gabriel. Uno, dos y tres. ¡Viva México! Uno, dos, tres. ¡Viva México! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que la vida me los esté tratando muy bien. El día de hoy ando con la camiseta mexicana. Y aplica un montón para el video que voy a ver a continuación. Este video me lo quiero ver. Estoy emocionada. Así reaccionan a la bandera de México en Colombia. ¡Enloquecen! Oigan, miren. Yo sabía y de siempre supe que México y Colombia tenían una relación privilegiada. O sea, que nos llevábamos bien. Nos llevábamos bien los colombianos con los mexicanos. Pero jamás me imaginé al nivel en que estábamos hasta que abrí el canal de YouTube. Y empecé a darme cuenta de ese cariño y ese amor tan bonito. México, que es nuestro hermano mayor de Colombia. Y las buenas relaciones que tenemos. Así que ustedes ya saben. Ustedes ya saben a qué tipo de relaciones también me refiero. Hay una tendencia últimamente de colombianas con mexicanos. Y esa combinación a mí me encanta. Funciona. Va bien. Lo puedo decir porque lo comprobé. Hasta el momento todo muy bien. Además, siempre como digo, me encanta el chile mexicano. Ya lo saben. Así que bueno. Antes de empezar a hacer este video. Yo les quiero contar un poquito de cuál es la perspectiva que tienen en Colombia de México. Obvio. Lo normal. O sea, eso es lo que yo sabía antes de empezar a reaccionar a México. Y antes de empezar a tener, digamos, como un acercamiento cultural a México. Pues sí. Es típicamente el tema del mariachi, del sombrero, de los tacos, del nopal, del chavo del ocho, que es la gran referencia mexicana. De las novelas y, por supuesto, de la música. Porque si hay algo que consumimos de México en Colombia es la música. Ustedes no tienen idea de la cantidad de artistas y el nivel de música que escuchamos mexicana en Colombia. O sea, pero es mucho. Yo nací en un lugar que se llama Santander. Y en esa zona específicamente, yo les puedo decir que yo crecí. O sea, mis canciones de cuna, en vez de hacer canciones de cuna, eran norteñas, rancheras, corridos. Me las sé todas cual cantinera. Es muy curioso, pero la verdad, tenemos una gran influencia de la música mexicana. No solo en esos géneros, sino en general. Pero yo hablo de mi experiencia particular, porque en mi familia, que son de Santander, escuchan mucho ese género musical. Obviamente también el tema de que nos une, ya saben, de las dro y de los narc. No puedo decir mucho esas palabras aquí en YouTube, porque sensibilidad ante todo. Así que bueno, estoy emocionadas y, hermano, fuimos a ver este video que sé que me va a encantar. Hay un gran cariño entre nuestros países y eso me encanta. Sin más, nos fuimos, pero antes de eso, recuerden apoyar a esta meji colombiana de una manera muy fácil. Solo dejen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Sin más, a lo que te troje chencha, como ustedes me enseñaron, nos fuimos. Nos fuimos a ver este videíto que pinta bueno. Bueno, bueno, la estamos pasando bueno. La estamos pasando bueno. A ver. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Sol Lorenz y estoy con mi hermosa amiga Sophie. Como pueden ver, tenemos una bandera que es de la Ciudad de México, de nuestro México querido. Ella dijo de la Ciudad de México, bueno, del país de México, ¿no? En el día de hoy vamos a ver cómo reaccionan los colombianos a la bandera de México. Bueno, chicos, vamos. Vea cómo nos vemos de regia. Ah, sí. Que no falte. Ajá. Híjole. Órale, güey. Órale. No mames. No mames, carna. Está bien chingón. Es que uno tiene que tener como un metro de distancia para poder caminar bien con este sombrero. ¿Cuándo nos vamos para México? No sé, pues cuando nos quieran invitar. Tenemos que ir a México. Sí. ¿Quién será que nos invita a conocer México? Pues a mí qué parte me gustaría visitar de México. Pues es muy, es que famoso. Los colombianos siempre quieren ir a un lugar de México que es Cancún. Qué rico. Yo quiero conocer todo México, la verdad. Ir a tomar tequila. Ay, qué rico. A mí me encanta el tequila. Y yo creo que nos identificamos un poquito con México porque tienen como casi la misma energía, la misma cultura. ¿Qué? Nosotros acá ya todos somos belicosos. Escuchen mucho la música bélica. Oigan, y eso era otra cosa que quería decirles. En el desmadre somos iguales. Nos encanta la farra, el traguita, la musiquita, el desorden. Aquí estamos puestos en el desmadre. En eso sí nos entendemos a la perfección. Me encanta. Me encanta. Sí. Pero o sea, la cultura de allá es súper buena. Me gusta cómo hablan. Sí, la verdad le envidíamos de esa cultura. Me encanta. Sí, me encanta. Está bien chingón. Sí, bien chingón todo. Hola amigas, ¿cómo están? Por ejemplo, estas chicas, ellas son de una zona que se llama, me imagino, Medellín. Y tienen un acento diferente al mío. ¿Sí ven? Entonces, el acento que ellas tienen por las novelas colombianas que han visto, la gente se imagina que todos los colombianos hablamos así. De hola mi amor, ¿cómo estás papacito? Que hablan así como súper lento. No. Lamento decepcionarlos. No todas tenemos el mismo acento. En mi caso, mi acento es rolo, bogotano, porque yo crecí en Bogotá, aunque nací en Santander. Entonces, hay acentos muy distintos. No se me desilusionen. Todas las colombianas somos chéveres. No importa cómo hablemos. También hablamos bonito, suavecito. Aunque las santanderianas dicen que hablan muy duro. Bueno, en fin, ese es otro tema. Digamos, sigamos. Están bienvenidas. ¿De dónde les parece esta bandera? ¿De dónde es? De México. De México. Bueno, imposible no saber de dónde es la bandera. ¿Y qué tal te parece? Muy bonita. Pues muy colorida. Tiene un cactus bastante interesante. Una águila. Una serpiente. Sí. O sea, muy linda, ¿cierto? ¿Qué piensan de los mexicanos? ¿Conocen gente mexicana? No. ¿Nunca han interactuado con alguien mexicano? No. Y tantos hombres que hay y mujeres acá que mantienen viniendo allá de México. Tienen que venir. Tienen que venir más. Sí. Más porque, vea, ninguna chica aquí se ha relacionado con algún mexicano. De pronto, su gastronomía, que sí es muy rica. ¿Qué es lo que más te gusta? Las enchiladas. Sí. ¡Ay, qué rico! Y por último, una frase mexicana que te guste. Güey. Órale, güey. Órale, güey. Bueno, chicas, muchas gracias. Hola, amigos, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿de dónde es esta bandera? De México. ¿Qué tal te parece? No, muy linda, obvio. Sí, te parece hermosa. Muy parecida a la de Italia, pero con un águila muy genial. Cierto. Si vieron el acento del chico, escuchen el acento muy parecida a la de Italia, pero con una... Él es como... es que creo que... y no estoy segura, no quiero decir lo que me van a decir. Me van a linchar a Alexa porque no sabes cuál es el acento del chico. ¿Qué? ¿Será como del Huila? ¿O será como santandereano? Ay, no sé. Pero no es paisa ni es rolo, se los garantizo. Está muy linda. De 1 al 10, ¿qué tal les parece? No, un 10, demasiado linda. Definitivamente. Un 20, no. Bueno, chicos, muchas gracias. Vamos a hacer algo. El que se sepa una canción mexicana se gana 5 mil pesos. Se gana 5 mil pesos. Esperen. 5 mil pesos, escuchen. No son 5 mil pesos mexicanos, son 5 mil pesos colombianos. Que eso es, ¿qué? Un dólar. Un dólar. Ay, muy chistoso. Eso sirve para el café. Bueno, está bien. No, eso es de chilena. Dijeron, dijeron, que si no estoy mal, dijeron Monlaferte. Y ahí dice ya no, no, pero Monlaferte. ¿Vieron? Justamente que acabamos de hacer el vídeo de los chilenos o las chilenas que aman México. ¿Ven cómo representa o pareciera que Mon Laferte fuera mexicana pero es chilena? ¿Vieron, vieron? De la sierra morena cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones ¡Sí! Además de eso, díganme quien no conoce a Vicente Fernández, Ana Gabriel, Juan Gabriel Ay, por favor, obvio, sí, las cantamos a grito herido, o sea Muchas gracias, ¿y usted no sabía ninguna? ¡En serio! No, 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 no. Y para último, díganme ¿Cuál es la frase mexicana que más les gusta? Chingón Chingón Uy, no sé Órale Órale Bueno Bueno, sí, cinco mil pesos Bueno, muchas gracias a ustedes Le dieron dinero De verdad, de verdad Hoy estamos con otras dos hermosas nenas Les vamos a preguntar ¿De dónde es esta bandera? ¿Qué tal les parece esta bandera? ¿De dónde? México De México ¿Y qué tal te parece? Bonita, la verdad me gustan mucho los colores ¿Qué es lo que más te gusta? El verde Tiene muy buen tono de verde, me gusta Sí, a ti, ¿qué tal te gusta del 1 al 10? Del 10 Me encanta la combinación, me encanta el águila, todo, me encanta Está hermosa, ¿cierto? ¿Conocen a algunos mexicanos? ¿Tienen familiares mexicanos? No, pero sí me gustaría ir a visitar ¿Y cuál es la frase que más te gusta de México? Chingón Chicón, está bien chingón Sí ¿A ti cuál es la frase que más te gusta de México? Neta 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 Sí, está súper, está chévere esa frase Bueno, chicas Si nos cantan una canción mexicana, cada una se ganaría 5 mil pesos, si usted se la sabe, por 20 segundos Se sabe la de Peso Pluma, que está toda viral, disque compa Eso, pero cántela, cántela que le parece una morra, la que anda bailando sola, me gusta, me gusta, me gusta, ella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola como baila baila su cuerpo su cuerpo su cuerpo juro por dios que eras tan perfecta su cinturita como modelo a bailando solo para mí porque muchas bueno aquí hay muchas personas que escuchan canciones médicas pero mejor no sorprendiste cierto y por súper súper bueno ya de las de sus cinco mil pesos gracias bueno amigos ya mi compañera hermosa se tiene que ir y obviamente estaré haciendo más vídeos con ella para que nos sigan viendo y la sigan viendo igual a ello bueno chao me voy para los veo muy bien acompañados bueno chicos seguimos con el recorrido bye hola amigas cómo están cómo se encuentran súper bien cuál es su nombre jimena y el tuyo darling darling qué nombre están bonitos bueno niñas yo les voy a preguntar de dónde es esta bandera qué tal les parece la bandera a mí me parece que es muy bonita sí que es lo que la águila me parece que es lo más bonito de la bandera no sé me ve el color cuál de los tres colores se gusta más no sé siento que es una combinación muy muy buena o sea como que es muy bonito además siento que representa muy 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 bien méxico como que uno piensa en méxico y piensa en esos colores así eso es verdad y qué tal te parece de luna al 109 porque primero colombiana de alma corazón pero nuestra bandera que sí tiene unos colores muy vivos con de verdad o sea amarillo azul y rojo imagínense súper folclórico pero no tenemos escudo en el centro la bandera de ecuador si tiene escudo en el centro inclusive algunos colombianos utilizan la bandera de ecuador erróneamente porque ahora el escudo si es un emblema colombiano pero no va en la bandera entonces dato curioso y también se diferencia de la bandera venezolana porque tiene las estrellas en el centro pero también maneja los mismos colores entonces así es como nos identificamos cada uno cada país les tengo una propuesta si se sabe en una canción mexicana me la cantan 10 segundos cada una bueno diferente se gana 5 mil pesos que les parece si está bien bueno entonces empecemos qué canción vas a cantar y de quién luis miguel luis miguel luis miguel o miénteme como siempre por favor miénteme necesito creerte culpable o no bueno yo no me sé más oigan yo no sé eso es algo muy loco en la mayoría de países relacionan a luis miguel con méxico yo no o sea yo nunca relacioné a luis miguel con méxico la vi que o sea sí sé que canta música mexicana y méxico méxico o sea claro que sí méxico en la piel y todo ese tema pero no lo identifico como mexicano o sea sé que no es mexicano de hecho no sé de dónde es él pero sé que no es mexicano tanta música mexicana la gente mexicana lo quiere mucho es un es un mexicano que nació donde se le da la chingada gana como dicen pero sé que no es mexicano entonces me parece muy chistoso que ella sí lo relaciona con méxico bien estuvo súper bien a un aplauso te gusta la voz de tu amiga pero venga no se esconda de las cámaras que usted es muy linda y usted qué canción se sabe Un millón de primaveras de Vicente Fernández Un millón de primaveras Bueno cantemos esa Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Bueno cantaron muy bien a mí me gustó a mí me gustó bueno sí que se ganaron sus cinco mil pesotes ¿Qué frase mexicana les gusta más? Una de molotov ¡Viva México cabrones! ¿Y a ti cuál? Pinche escuincle Pinche escuincle cuando regañan al muchachito Bien Bueno chicos ¿Cómo es? ¡Viva México! ¡Viva México! Uno, dos y tres ¡Viva México! Bueno aquí se ganaron sus diez mil pesotas para que lo digan Bueno chicos ¿De dónde es esa batería? Amé, amé mucho lo de pinches escuincles 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 en Colombia diríamos culicagados Yo pienso que o no sé por qué pero yo creo que sí Yo el primer cantante que relaciona automáticamente con México es Vicente Fernández O sea de una yo me cantaría Mujeres Divinas Hablando de mujeres y traiciones No entiendo la que se empieza a inventar la letra y todo estoy bromeando Pero no fuera de chiste Vicente Fernández sí siento que es el ícono y Ana Gabriel Bueno Juan Gabriel también Bueno esos tres ya nombraron a Vicente Fernández una vez pero no han nombrado o será que no Sí, sí es muy famoso Uy los tigres del norte ni hablemos de los tigres del norte La puerta negra o sea total claro que sí obvio que sí O la típica que se escuchaba en Santander me acabé de acordar de otra La de jefe de jefes Soy el jefe de jefes señores A ver eso también es súper famosa o seré yo muy, muy no sé, diferente De México Lógico Bueno que de luna al diez que les parece la bandera de México Muy representativa Sí ¿Qué les gusta de México? ¿Alguno de acá? A mí yo digo que me gusta ¿Qué les gusta? Los corridos Los corridos La troja salió de... O sea ya A las dos o tres de la mañana A las dos o tres de la mañana A las dos o tres de la mañana A mí me encanta el tequila Que cuando entre y pique y cuando sale Ay así es Coloco Las margaritas Las margaritas Y toda la comida médica Me encantó A mí me encantan los tequila Los tequila y las mexicanas Los tacos Los tacos Los tacos deliciosos Los mexicanos Y Ciudad de México Y Ciudad de México ¿Qué te gusta de los hombres mexicanos? Ay son muy papacitos Sí Y Chile Candentes Candentes A mí los cenotes Los cenotes Las mexicanas tienen como más de que los cenotes Los cenotes Las mexicanas Las mexicanas Las mexicanas Las mexicanas ¿Vieron cómo somos ustedes madrosos? El señor dice los cenotes Y la otra ¿Cuál es? Los cenotes ¿Vieron? O sea Es que me encanta Me encanta Combinación perfecta ¿Vieron? Vina subterránea Bueno vamos a decir a las tres Viva México Uno Dos Tres Viva México ¡Viva México! Muchas gracias ¡Viva México! Y Medellín también ¡Uno, dos, tres! ¡Viva México! ¡Viva México! Y Medellín también ¡Viva México! Por eso ya Lo que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me enseñó un arriero Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley ¡Ay! Ya me emocioné Ya me quiero tomar algo Es que esta música es mejor dicho ¡Terminamos! Oigan Pónganle atención Este video es del canal De Eros Studio Y yo ya estoy suscrita Al otro canal de Eros De reacciones Y también En mi canal Tengo una entrevista Que hice Que le hice a Eros Este mexicano Que vive en Colombia En estos momentos Y que le ha ido muy bien En Medellín Que lo tratan muy bien Que le gusta mucho La comida El ambiente Las amigas De Medellín Y bueno Todo ese tema Ay la verdad Es que sentí mucha emoción O sea Me emocioné un montón Al ver este video Al ver a mi gente colombiana Que aunque no son De la misma ciudad Ni donde crecí Ni donde nací Pero que son colombianos Y que también conozco Pues su esencia Me emociona ver Que haya un cariño Tan grande Hacia México Y cuando yo vaya a Colombia Que hace años No voy Porque pues bueno Mis abuelos vienen Mi mamá vive acá Mis hermanos están acá Pero cuando Y tengo familia Obviamente tengo El resto de mi familia Allá en Santander Pero cuando vuelva a ir Quiero hacer una dinámica Así Tengo mucha emoción Me gustaría hacer Una dinámica Así de chévere Donde Les pregunto a la gente Qué opinan de México Qué opinan de su cultura De su bandera De la comida De los mexicanos Bueno de todo eso La verdad es que Me parecería muy muy chévere Poder hacerlo Mis queridos Espero que ustedes Oiga me iba yo emocionando En este video Ya me iba yo desplayando Ya iba yo cantando Hasta inventando Lo que no está escrito Espero que ustedes Se hayan divertido Como yo Y se hayan relajado Recuerden Que si me quieren apoyar Y quieren apoyar Estas relaciones Mejcolombianas Es muy fácil Dejen ese like Suscribanse al canal Activen la campanita Nos vemos en todas Mis redes sociales Alexa López Col Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chao pues mijos Viva Colombia Viva México señores Háganle pues Chao mijos Nos fuimos